Estoy publicando la existencia del alma. Hay un problema, hay un problema entre los de la tierra y los de arriba. Y los de la tierra, cuando esto sucede, los de la tierra delatan a los de arriba, y los de arriba delatan a los de la tierra. Y Dios dice, yo estoy en medio, pero bueno, esto sucedió ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Que este vigilante, que yo digo que es el primo, recién ha regresado hoy día después de varios meses, que ha estado fuera. Y Joel está con la puerta abierta, Joel Johnson. Pero hay un problema con el vigilante, el primo Manuel, él ocupa el cuerpo de Alejandro. Alejandro es de arriba, y Joel es de abajo, es de la tierra. Ya, yo estoy acá pues, no usé el computador, pero estoy con el laptop, estoy con el teléfono. Bueno, ¿qué pasa? Yo hice una publicación de Justiniano, hace mucho tiempo ya, Justiniano prohibió la creencia de la existencia del alma, por conveniencia, y a un hombre de la iglesia cristiana le prohibió que siga enseñando esa doctrina. Y creo que lo mandó a matar, o algo así, pero las publicaciones yo las hice hace mucho tiempo, y las quiero encontrar, solamente encuentro algunas, pero había otras que hablaban más de eso. Y bueno, voy a tener que ver en el teléfono, algunas publicaciones que hice, me están prohibiendo abrir el enlace, y quieren que ponga nuevamente mi correo, cuando esto está fusionado todo, ¿no? Pero bueno, esa es la existencia del alma, que yo les digo que esto, lo que Dios ha hecho, es muy bueno, pues yo no siento temor, ¿no? Yo sé que ellos viven así, pero tienen su... pero hay una cosa, Alejandro no come. Ya, eso me llama a mí la atención, porque como una persona, o sea, yo tengo mucho tiempo acá, ¿no? Y yo veo, pues, todos los días voy al comedor, ¿no? Y él no come, no almuerza, no desayuna, no almuerza, ni come, ni cena. Nada, pero tampoco se enferma. Pues eso es raro, o sea, el funcionamiento de su cuerpo es diferente. O sea, si vamos a la Biblia y hablan los ángeles, hay una parte que dice que ellos no comen, que ustedes no son como los humanos que necesitan comer. Algo así dice. Ya, pero, pues, si no se enferma, imagínense lo que esperamos nosotros, porque si son ángeles y tienen esta forma de vida diferente al humano, porque el humano necesita comer. Aunque regrese de la muerte, necesita comer para mantener el cuerpo, porque acá, el cuerpo, yo veo, ¿no? Que la gente duerme, se va a su cuarto y ahí se quedan, ¿no? Varios, son muchos, que tienen enfermedades y solamente salen a las comidas y después ya no se lleven el día. A veces salgo yo, ¿no? Pero, no, yo no salgo continuamente. Pero, bueno, las veces que voy al comedor yo los veo, pues, ¿no? Pero Alejandro no come. ¿Cómo es posible que una persona no coma y esté bien de salud? Bueno, esté un poco sucio, ¿no? Pero bien de salud. O sea, este, normal, pues, ¿no? Él anda con sus cosas, pero... Bueno, ¿cómo será esto del alma? También me inquieta saber, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que ha pasado ahorita. Y, este, se armó el escándalo, pues, ¿no? Y parece que como yo me estoy grabando, pues, tengo que tener evidencia, ¿no? De lo que sucede. Y les voy a seguir comunicando, ¿ya? Subo video.